Con las inscripciones de la Fundación hemos comenzado en realidad la semana pasada, estamos hoy culminando las inscripciones formal, digamos, por esta semana, lo que no nos quita que la semana que comienzan las clases vamos a seguir incorporando, obviamente, si hay personas que desean asistir. Este año hemos podido juntarnos y estar compartiendo acá en las inscripciones, en realidad, que el año pasado ha sido un poco complicado por la pandemia, este año hemos podido coordinar y venir a hacer las inscripciones todas juntas, coordinar un horario, estar acá presente para que cada profesora pueda explicar y dar a conocer de qué se trata cada taller. Además, son la mayoría de los talleres o en su totalidad todos con importante salida laboral para que cada una de las mujeres o de los hombres que quieran sumarse a los talleres puedan tener su propio emprendimiento. Así es, siempre se apunta a que tengan una salida laboral, que la persona venga, aprenda y lo ha aprendido, pueda elaborar productos que tengan una salida laboral, que puedan vender sus productos después, digamos, sí. Claro. Profe Analia, particularmente, ¿su taller de qué se trata en este año? ¿Cuáles son los horarios también que se maneja? Bueno, mi taller es pintura decorativa, ¿sí? Es más para relajarse, bueno, para que vengan, se relajen, pinten. Nos enfocamos a la pintura decorativa porque no pintamos solo en tela, no pintamos solo en bastidor, también aplicamos en otras muebles, cositas así, que todo es creación de cada alumno, digamos, y mi taller es como libre, le voy a decir, porque si bien uno planifica, pero por ahí vienen los alumnos con sus ideas y es bueno aplicarlo, o sea, no cortar la creatividad de cada alumno. ¿Cuáles van a ser los horarios dispuestos de este taller? Bien, yo estoy los días martes de 18 a 21, ese va a ser el día y horario que se va a dictar pintura decorativa acá en Fundación IC. Mi taller es de tejidos en prendas artesanales, básicamente en eso. Yo al decir prendas artesanales, ¿qué estoy haciendo? Estoy separando, digamos, la parte industrial, que es lo que se usa mucho ahora, digamos, uno va a un negocio y casi todo es industrial con maquinaria. Yo voy a lo básico, digamos, que utilizamos cosas básicas, que es una aguja de tejer, como hacían nuestra abuela, digamos, nuestras mamás, a lo básico una aguja de crochet y eso, y prendas artesanales, justamente las diseñamos de acuerdo al gusto de cada persona. Y va a apuntar a cualquier tipo de edades, a partir de los 14 años, digamos, hasta personas adultas mayores también. De acuerdo a la planificación, en su taller particularmente, las personas que asistan deben llegarse con los materiales propios ya para la confección de las prendas? Claro, como le decía, si tienen una base, digamos, un conocimiento básico, ya sea con a crochet o a dos agujas, que vengan con esos instrumentos básicos, después para tomar apuntes, para tomar medidas, cosas básicas, digamos, todo es muy artesanal. Profe, la vemos ya con una lista, ¿no? En cuanto a inscripción, ¿qué es lo que se solicita como requisitos cuando llega una persona interesada? El requisito, bueno, primero fotocopia el DNI, porque a fin de año se te da un certificado como que asististe al curso, al taller. Es anual, es anual y, ¿cómo se llama? Es un cupo limitado también, por el tema de esto de la pandemia, que tampoco tenemos que mantenernos todavía con algunos, digamos, cuidados. Exactamente. Es que por ahora tengo un solo turno, que son los jueves de 8 a 22 horas. Y próximamente, si Dios quiere, si se me suman más alumnas, estaríamos abriendo los días sábados. Profe, reiterar, ¿cuál es el lugar de la ubicación de la fundación para aquellas personas interesadas que quieran también llegarse personalmente y consultar algunas dudas que tengan o inquietudes para sumarse en los talleres? Bueno, la dirección que se quedaría al lado de la terminal, calle 25 de Mayo. 25 de Mayo.